Bien, vamos a hacer esta receta, esta torta de manzana, también pueden hacerlo con forma de budín o muffin sin problema. Vamos a usar 300 gramos de harina leudante, si no tiene harina leudante, harina 3 ceros o 4 ceros con 2 cucharitas de polvo de hornear. 300 de harina leudante, 300 de leche, 150 de azúcar, 4 huevos, 1 cucharadita de esencia de vainilla, 3 manzanas y podemos agregar extra también por bodonera, ya sea si usan 3 ceros o 4 ceros. Como ven no lleva ni aceite ni manteca, es una receta muy saludable y fácil de hacer. Así que vamos a empezar. Bien, tengo acá los 4 huevos, 4 huevos medianos, si ustedes tienen huevos que son bastante grandes, usen 3. 4 huevos los vamos a mezclar con 250 gramos de azúcar. Vamos a batir y a mezclar hasta que esté bien incorporado. A esto vamos a agregar la esencia de vainilla, 1 o 2 cucharaditas. Y vamos a agregar los 300 de leche. Y esto vamos a ir agregándolo poco a poco a la mezcla que teníamos acá de los huevos y eso. Vamos a agregar de a poco, así no se hacen grumos. Nos aseguramos que no quede nada, rompemos bien. Estas cantidades para un molde más o menos de torta de 22 centímetros, 23, menos que eso, ideal. Mejor no usar más grande porque si no va a quedar muy bajita. Esto lo pueden ser a batir eléctrico sin problema. Pueden agregar de canela también, queda muy bien con la manzana. Y una vez tengamos esto ya bien mezclado, sin grumos, vamos a reservar y vamos a empezar a preparar las manzanas, pelarlas y cortarlas en cubitos. También las pueden rayar sin ningún tipo de problema. Bien, tengo las manzanas cortadas en cubitos. Como les dije, el tamaño que ustedes quieran pueden rayarlas también sin ningún tipo de problema. Tengo la mezcla acá. Horno precalentado, importante, 180 grados con tiempo. Ponemos las manzanas. Si las manzanas las van a usar al instante de cortarlas, no hay problema, pero si las van a dejar un ratito, reposar, porque se olvidaron de algo, tienen que poner un poco de jugo de limón porque si no se van a oxidar. Vamos a mezclar bien, bien esto. Molde de torta, molde de bizcochuelo, vamos a aceitarlo y a herinarlo. Ya tenemos el molde bien. Bien, esta torta, si se preguntan, queda súper húmeda. No es que porque no tenga manteca o aceite no va a quedar bien. Queda súper húmeda, créanme, llega una buena cantidad de leche. La leche tiene materia grasa y eso ayuda a que quede bien. Bien, unos golpecitos. Esto va a ir al horno durante 40 minutos primero, 180 grados. A los 40 minutos la vamos a sacar y vamos a clavar un cuchillo para ver cómo está. Si el cuchillo está seco, lo cual seguramente no porque le va a faltar un poco, ya está, pero si le falta, y ven que está dorada por arriba, tapan con papel aluminio y la dejan 20 minutos más. Pero primero 40 minutos así a 180 grados. Bien, saqué la torta de manzana, estuvo 40 minutos. Cuando clavé el cuchillo salió un poquito con masa cruda, digamos. Y entonces le puse un papel aluminio así por encima y dejé 20 minutos más que se termine de hacer. Como ven, sale seco, sale con un poquito de masa, pero porque la masa es húmeda, pero no sale masa cruda. Vamos a despegar un poquito de los bordes. Está despegado, pero sí quedó en alguna partecita. Opcional pueden pintar con un almíbar, que lo hacen con una parte de azúcar, con dos partes de agua, sartén, una vez que hierve, lo dejan un minuto más y después lo dejan enfriar. Ahí tienen el almíbar listo. Como ven, le da un brillito, un dorado muy bueno, muy lindo. Pero es opcional simplemente, le da un poquito más de humedad todavía a esta preparación. Y ahí tenemos la torta que la vamos a dejar enfriar antes de cortarla y ver cómo quedó por adentro. Salir la torta de manzana no más, muy fácil, saludable, sin aceite, sin manteca. Otras frutas que pueden usar, por ejemplo, para repasar la manzana, que como les dije, la pueden poner en cubitos o rallada o en gajos también. Pueden repasarla por durazno, por pera, por ejemplo, va a quedar muy bien. Acuérdense, es importante que el cuchillo que nos clava salga seco o sin masa cruda, porque por ahí hay un poquito de humedad, pero lo que no queremos que salga es masa cruda. Como ustedes clavan, sale masa cruda, es que le falta. Si sale un poquito húmedo, quiere decir que la masa está húmeda y está bien, está cocida. Así que si hay video, les gustó, les invito a suscribirse al canal totalmente gratuito. Abajo, si está en el botoncito rojo, pueden hacerlo ahí. Y me pueden seguir en mi Instagram, MaxiCocinaHoc, donde hay más recetas. Subo videos lunes, jueves y a veces también los sábados a las 7 de la tarde, así que no se pierdan ninguno. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chau. Chau.